¡Fuera, Juan de Medano! ¡Señor, Juan de la Fuera, Juan de la Fuera! ¡Azacar, compañero! ¡Estamos a 20 minutos, compañero! ¡Estamos a 20 minutos! ¡La nueva capital de la Juana de la Fuera! ¡La Juana de la Fuera! ¡20 minutos, compañero! ¡La Juana de la Fuera, Juan de la Fuera, Juan de la Fuera! ¡La Juana de la Fuera, Juan de la Fuera, Juan de la Fuera, Juan de la Fuera! ¡No, Juan de la Fuera, Juan de la Fuera, Juan de la Fuera! ¡No, Juan de la Fuera, Juan de la Fuera! ¡Siempre el fondo musical sería mejor! ¡Sería mejor que mi papá! ¡Pero bueno! ¡Hay saludos también! a ver si vamos a grabarle a mayor buena mañana, saludo cordial desde la ciudad de Móvil, la señal del panario con la compañera de vampiro, saludarlos por 10-4, el nuevo mollito a mayor ya, 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 ya